Provilla celebra el inicio de Semana Santa con recreativas actividades, como concursos de danzas, taller de palmas de Totora y la visita guiada a la cruz gigante hecho de Totora. Provilla, en colaboración con el INPE, transformaron su compromiso en pro de la conservación ambiental en acción, en una jornada de trabajo comunitario y el cumplimiento de sus horas laborales, realizando la limpieza de los canales de agua que alimentan el circuito de Marvilla. La Dirección Técnica de Provilla participó en el exitoso evento La Hora del Planeta 2024, organizado por la Municipalidad de Chorrillos, en pro de la conservación ambiental, junto al Ministro del Ambiente y el Alcalde de la Municipalidad de Chorrillos, evento realizado en el Bosque Encantado de Fátima con la finalidad de concientizar y promover a la ciudadanía la importancia de proteger a la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!